A ver quién tiene la suerte y saca primero. Cara, Cruz, que elija Paloma, que yo quiero que elija Paloma. Que soy el que manda aquí. Cara, para Paloma. Sí. Ha tocado Cruz. Elegís, chicos. Saqué. Perfecto, suerte. A ver cómo se da este segundo partido. Vamos al lío con lo comodines. ¿Quién elige primero? Sí, que no se la enseñes a ellos, ¿eh? Pues nada, vamos a comenzar con este segundo cuarto de final. Al saque Manuel. Padletín Gourmet y el primer resto que se va a la red. Así que nada, empezamos con un 15-0 sencillo. Muy bien, la pega. Bueno, pues empieza fuerte. Aquí Ramón, incluso... Hombre, si no chocáis con la mesa. Si no chocáis con la mesa. Es el globo que había puesto Paloma. Todo el mundo quiere el show. Ramón es alto y ha castigado duro. 15 iguales. No, 30-0, perdón. Bueno, bueno. Está la bola viva. Todavía pues un poquito hacerse a ella. 40-0. Vale, dale, dale. Uy. Saltito. 1-0. 1-0. Vamos con el saque de Cristian ahora. Ese saque ha sido malo, con lo cual vamos con el segundo. Buen globo. Uy. Muy bien, Paloma, con esa bajada por el medio. Que se han entendido menos que mi mujer y yo. Así que 15-0 para empezar. ¡Papá, no me la bola grande! ¡Papá! ¡Ah! ¡Te refieres ahí! De nuevo con segundo saque. Parece que el primer saque de momento todavía no va. Más globo. Remate un poco complejo. Y con eso... ¡Llegas, llegas, llegas! ¡Salta! ¡No, no, no! ¡Buena, amigo! ¡Bien, bien! ¡Salta! Ahora sí, consiguió meter ese primer saque. Pasamos a jugar con reglas, chicos. Voy a pasar por la mesa. ¿Quién elige primero? El que saca. Bueno, elige el que saca, perdón. Sacáis, elegid la regla. Es aleatorio. Elige la que más te guste. O la que más rabia te dé. A ver la mano que tienes, mano. A ver, a ver. Claro, aquí, señor. Esta ya la jugamos una vez. Jugar solo de revés. Después del saque, siempre. O sea, después del resto, perdón. Después del resto. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pues como habéis podido escuchar, la norma para este juego va a ser jugar todo de revés. El resto es libre, pueden jugar de derecha y de revés, pero a partir de ahí todos los jugadores tienen que golpear de revés. En caso contrario, pues el punto lo han perdido. Ahí va. Bueno, como veis es complejo. ¿Viene o qué? No, había empezado Cristian ya en la derecha. Paloma había estado jugando en el revés. Bueno, Carlos, perdonadle, porque a las 4 de la mañana está en el aeropuerto para venir para acá. Tú restar como quieras. Como os decía, veis lo complicado que es el tema de jugar todo de revés. Tienes que ajustar muy bien. Es una cuestión también táctica para poder lanzar la pelota donde más complejo se lo podamos hacer al rival. Y mirad, como esa bolita pegada al doble cristal se le complica a Paloma y pierde el punto. Oiga, qué buena. ¡No! Manuel se ha dejado la muñeca casi. Pero mira, ante momentos complicados siempre hay recursos y eso es lo bueno que tiene este deporte. Buen globo. Nada, no dominó esa volea alta. Venía el globo demasiado pinchado y erró a pared de fondo. Como veis el resto es de derecha porque es válido. Pero a partir de ahora ya, como ahora, mira que bien la contra. ¡Onda! Eso ya lo hemos visto en Arturo Coello este año en World Padel Tour. ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Esa comunicación y bajada espectacular de Manuel. Muy bien, ¿eh? Nunca mejor dicho, el pádel gourmet, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira qué bien! ¿Sigue? ¡Ah! Es complejo, es complejo. Paloma va a tener que dar un tip de cómo jugar siempre de revés. Ahora saca Paloma y Cristian, van a elegir ellos. En su Instagram de primera entrenadora online que bien lo hace. A ver si nos sacas una que no hemos jugado hasta ahora. ¿Un segundo? Ah, repetimos otra vez, chicos. Repetimos otra vez, jugar a dos manos. Sáquer esto libre, después a dos manos. Bueno, pues vamos con una de las normas que yo creo que pueden ser interesantes y chulas de jugar. Jugar a dos manos. ¿Qué opinas de esto, Carlos? ¿Sí? A ver, difícil va a ser jugar contigo, pero esto ahora, esto va a ser fácil. Bien, buena bolita la verja. Qué poco se juega la verja en el pádel, ¿eh? Como fair play. Ah, mira, ¿ahora qué? Hola. Pues mira. No, esto es lo que hablábamos. La volea fue buenísima. La norma, como ha pasado a Paloma, que ha boleado a una mano, automáticamente el punto es para la pareja contraria. Bien, le jugó la bola al cuerpo, no se pudo mover. A ver, boleó y manos de mantequilla, ahí es complicado. Paloma al saque. Resto de globo. Muy bien, ahora esa bandeja en paralelo. Globito de nuevo. Bien. Uy, el globo tenía buena pinta desde esta perspectiva, pero se ha ido a mitad del cristal. ¿Cómo lo ves cuando fuimos aquí a la una? Pues que menos mal que he traído gorra, porque si no la calva se me iba a complicar. Lo que pasa es que me pones pegando, si no lo pegas. Bien. Bien. Bueno, bien en ese globo. Cristian ajusta bien para meterse detrás de la pelota. Buenísima. Anda. Ahí al revés a dos manos. Eso es. Esto empieza a coger nivel. Cristian, volcadita, una chiquita ahí a los pies. Y punto. 40-30 ahora mismo. Bueno, bueno, bueno. Erró Paloma. Y a continuación vamos con el punto de oro. 40-40, punto de oro. La pide Ramón al resto. Bien, esa bolea profunda. No, se fue. Bueno, pues empata dos y vamos con un juego ya sin norma. Dos chicos, ahora jugamos dos juegos normales. Así que vamos a ver cómo disfrutan ahora. Y vais a disfrutar vosotros del juego también sin normas, que eso también va a ver o va a crecer el nivel un poquito. Vemos sobre todo, Jaime, que en el momento que hay el globo arriba todo viene por pegada. Y ahora vamos a ver estos chicos cómo la pegan por tres. Ya veis que aquí hay nivel. Cuando juegan con su mano dominante, esto cambia. Bueno, no la pudo tocar bien y hizo saque ping-pong casi, ¿eh? La verdad es que no queda mal, ¿eh? Un golpe nuevo que podemos hacer. Yo esperaba mucho ver de la víbora, de la víborilla, la llamamos nosotros. Una mezcla. La víbora. Sigue, sigue. Bien, pegado por Ramón. Diríamos el típico remate de invierno, pero con este calor es remate rápido. Bueno, buen saque. Y vamos con un 40-0. Se le está poniendo cómodo este saque al equipo Padleteam Gourmet y RF.padel, que consiguen el 3-2. Cambio, chicos, y otro juego sin reglas. Reglas. Tranquilo, podéis descansar, ¿eh? No hay prisa. Después de un pequeño break, tenemos ya a los jugadores en pista. Se les empieza a ver ya cara de cansados, alguna cara roja del calor que hace. Y 3-2, 2-3 mejor dicho, al resto. Van con el saque. Buen globo por el revés de Christian. Paloma se mete muy bien y falla esa bolita liftada que quería sobre el cuerpo de Manuel. Pero no era mala idea. No, no era mala idea. Lo que vemos ya, Jaime, es que el calor empieza a afectar ya mucho a los cuatro. Ahí vemos una pegada. ¡Uh! Nunca mejor dicho la pegada. La ha cazado. De 3. Jaime, ¿tú cómo lo ves eso? Quería sacarla por 3, se metió en la trayectoria de la pelota y ¡boom! Tatuaje para Ramón. Para llevárselo para Madrid. Muy bien, Manuel. ¿Cómo ha subido ahí después del saque? ¡Vamos! Segundo tatuaje. Le pide perdón porque la verdad que le ha pegado duro, duro. Y Manuel... Manuel vino conmigo al avión y hemos frecado un avión nosotros. Gritan desde la grada, asesina. Esto... Esto empieza a tener ya... Sube la temperatura, ¿eh? Manuel se ríe porque se lo ha llevado a puesto. Y lo bueno, Jaime, de todo esto es que pedimos perdón, pero hemos tirado ahí la bola para dar. Bueno, al final estás compitiendo y hay cosas que toca hacer. Al final, dentro de un respeto y tal, si se pone la trayectoria y crees que vas a ganar el punto, porque en cuanto le toque ya lo ha ganado, pues oye, está dentro de las posibilidades. Uy, el globo creo que se va fuera. Pues nada, 3-3 y si mal no recuerdo, vamos con los dos siguientes juegos con normas. A ver qué sale. 3-3. Os dejo con Radu. Seis, os quedan tres juegos. Sacan... ¿Quién saca? ¿Sacáis vosotros? Elegid la regla. Sorpréndenos, Ramón. Parán, parán. Otra vez, solo de derecha. Jugar solo de derecha. Hemos jugado de revés, ahora de derecha. Se repiten las normas otra vez. Qué casualidad. Chicos, siempre después del saque, ¿vale? Con un juego en el cual se repite la norma y los jugadores tendrán que golpear todo de derecha. Así que, nada, vamos a ello. Recordar que saque y resto libre y a partir de ahí todos tienen que jugar de derecha. Primer saque largo. Anda. Bueno, quería magia Ramón, pero el primer punto sube para Cristian y Paloma, 0-15, que se ponen por delante en el marcador. Muy bien, bien defendida de Paloma. Venía Manuel jugándole ya durante el partido dos, tres bolas ahí que había ganado. Y esta vez Paloma la defendió bien y ahora el remate de Ramón fallido a la red, que se convierte en un 0-30. Peligro, ¿eh? Suenan las alarmas en esta pareja. Yo creo que va a haber separación de parejas. ¿Cómo lo ves? Hoy en día está muy de moda eso. No duramos nada, ¿eh? La sociedad. Esto, no sé qué está pasando. Duramos cada vez menos. Está pasando, pasa en la vida, en el padel. ¿Verdad, Jaime? Bueno, bueno, 30 iguales. Parecía que las alarmas se encendían y mira, se ponen rápido otra vez iguales. 3-3, 30 iguales. Y ahí vamos a ver una pegada. Dale, Paloma que llega. No. Bien. Levantó un poquito más la pelota y en este caso bola para el 4-3. Vamos a ver si lo convierten o nos vamos a un nuevo punto de oro. Bien. ¡Ay! Bien. Dale, dale, que llega, dale, que llega, dale. ¡Uy! El juego exterior lo paró la sombrilla. La sombrilla hizo tope. Así que, nada, 4-3 en este caso para RF.padel y Padleteam Gourmet. Y vamos con la siguiente norma. Radu, adelante. ¿Qué sacas tú una norma que no se ha jugado hasta ahora? No sé qué hacemos. Uno contra uno. Esta es una nueva. Vamos a enseñársela a la gente. Uno contra uno. Se va a jugar uno contra uno en diagonal. Cruzado. Pero cambiando. Uno contra uno. ¿Normal? No, no. Elige el que le ha atacado, ¿no? ¿Quién juega y contra quién? Cada equipo elige su jugador. ¿Y el segundo bote? Jaime. Uno contra uno. Espectacular. Antes, en el partido anterior, tuvimos un dos contra uno. Y ahora vamos con uno contra uno en diagonal, ¿vale? Las parejas eligen quién se queda de cada pareja y vamos con ello. Cuatro, tres, arriba la pareja que resta. Vamos, Cristian, con el saque. Bueno, pues empieza fuerte. Saque y remate. 15-0. Tiene ese resto. Por poquito, buscaba esa pegada que se enroscase un poquito en la verja, pero... Se ha enroscado, pero bien en la verja. Sí. Pero en la pared de fondo. Uy, ese saque. Bien. El resto se va afuera. Con lo cual, 30-15. Muy bien ese saque. Uy, el resto espectacular. Para mí ha sido bueno. Para mí ha sido bueno. Y aquí Radu se va a tener que mojar. Yo creo que es 30 iguales. Mala, mala. No, lo he visto yo. El resto. Para mí high-medio fue malo. ¿Sí? Sí. No me puedo fiar de un tío del Madrid. Ya estamos con el Madrid. A ver. Hablamos de Caso Negreira, no es el Caso en este momento. No, no, no. Cuatro, cuatro. Pues la cantaron mala y con este... El comodín, si no lo queréis sacar, no lo saquéis. Pero tenéis el comodín todavía. Y vuelven las parejas a tener... Aquí, por favor. No, no, no. Hay un problema con las bolas. No, no, no. Es 4-4, último juego. Y deciden sacar los comodín. Vamos a ver que comodín tenía el equipo de Paloma y Cristian. Tendrían que sacar Manu y Ramón y saca. Exactamente. Esa ya la encámara. Sí. Menos un juego para Paloma y para Cristian. Se pone interesante de nuevo. Por favor, el marcador. Le quitamos un punto a Paloma y a Cristian. Y irían 4-3. Pues mirad lo que acaba de pasar ahora. Vamos paso por paso. Les tocaba sacar en el 4-4 a Ramón y a Manuel. Y con el comodín que sacaron Cristian y Paloma. Le robaban el saque. Pero es que sacaron un comodín que tenía la otra pareja. Muy bien ese por 3. En el cual les quita un juego. Con lo cual, nos ponemos ahora mismo con 3-4 al saque Cristian. Y este primer punto que la saca por 3. Muy bien. 15-0. Buena golea. Ahí en la bandeja le pilló cayéndose un poquito. Dio el paso atrás. Y la bola se quedó en la red. Lástima. 15 iguales. Muy bien. Otra vez. Por segunda vez en el partido. Esa bajada de pared por el medio que le ha dado dos puntos de oro. Vemos Jaime como muchas veces el medio da muchísimos puntos. Pero mira, fíjate que esos dos puntos que le había dado la bajada de pared. Se los ha quitado estas dos bandejitas a la red. Para que veas lo importante que es meter la pelotita. Lo que siempre decimos. Bueno, bueno. 40-30. 30 sacan para empatar este partido de nuevo. Vamos a ver ese primer saque importante siempre. Bien. Uy. Bola huevo. Mira, pero le pillaron muy bien, Manuel. Y ojo, tenemos bola de oro. Que puede ser bola de empate a 4. O partido. O partido. Ojo, eh. Ojo. Ojo. Aquí se juegan muchas cosas. Ah, vuelve a pegar. No. Aguanta ahí. Aguanta Manuel. Paloma sigue. Y en esa bandejita ahora profunda. Aguanta ahí. Oh, empate. Se fue. Vamos a empate. No, no. Se acabó el partido. Se acabó, se acabó. Tenemos ganadores. Y como os habíamos dicho antes, la victoria es para rf.padel, padelteamgourmet. Vamos con un poquito de descanso y seguimos. Bueno, pues al saque Manuel después de todo. Oh, mira, mira, mira. Empieza el padel espectáculo. ¿Se la juega? Toma ya. Espérate, espérate, que empieza a haber. Ahí va. Qué bonito salto. ¿Has visto cómo salta con una rana? Como hacía el cordobés. Buena pegada. Llega Cristian. Espérate, porque este puede ser el punto del torneo. Puede ser. Mira qué bien. ¡Uy, anda! Qué bonito. Qué bien, por la puerta. Sigue. ¡Oh, espectacular! Tírate, Ramón, para hacerlo más espectacular, por favor. Espectacular. Muy bien, muy bien los cuatro. ¡Suscríbete, Guru! Gracias.